¿Quieres satisfacer a tu paladar exigente? ¿Pues que esperas? Ven y visítanos a Chomonostle y disfruta de nuestra cocina vanguardista y contemporánea. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Podrás disfrutar de nuestro exquisito pescado vacé, en salsa de Chomonostle y espuma de guanábana. Consiéntete con los mejores platillos, preparados con ingredientes frescos, orgánicos y sobre todo 100% mexicanos. Pensar que ni desprecios merezca yo decir. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vi sin que me viera, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Yo conozco, sin embargo sigues, unida a mi existencia.